Aquí hay calamari, camarón, ¿qué más? Cangrejo, pescado, fritas, y estamos aquí en la plaza de Santo Domingo, en Cartagena, está lleno de músicos, son unas 10 de la noche, está absolutamente lleno, Artemis y Parisa se quedaron descansando, Artemis se quedó durmiendo, después de un paseo lindo en la playa, con la gran novedad, la gran aventura, que mi Sergio fue picar una abeja y terminamos en un puesto de emergencia, pero ahora ya está todo claro, el muchacho se siente bien, estamos ahora felices. Eso, disfrutando de Cartagena. Y estuvimos aquí con Tomás hace 3 años, en este lugar, cenando también, solo que estaba lloviendo. Buenísimo. Y esta es la plaza de Santo Domingo, Hiena. ¿Cómo está, señora? ¿Disfrutó la noche, señora? ¿Qué huella?